Bienvenidos a visitas cortitas. Soy Lynn Oslen traduciendo para Carol Faulkner, una docente en el Museo Medos. Quiero compartir algunas ideas sobre una pintura al óleo titulado San Francisco arrodillado en meditación, pintado alrededor de 1605 por el artista muy conocido quien se llamaba Domenikos Teotokopoulos, mejor conocido como el greco. La pintura es más o menos pequeña, 29 por 26 pulgadas, que sugiere que a lo mejor fue usado en entorno privado en lugar de una iglesia o monasterio. Antes de saber más sobre este artista famoso, toman un momento para mirar el cuadro. ¿Quién es ese hombre arrodillado vestido como religioso? ¿Fijaron en la pequeña punta roja en su mano? ¿Cuáles colores predominan? ¿A dónde se van sus ojos en el lienzo? ¿Significan algo la hiedra en la esquina superior, el crucifijo y el cráneo? ¿Libro religioso y papelito blanco en la esquina derecho inferior? El greco creó un diseño de gran sencillez, en lo cual el santo se ve de cuerpo entero, con solos detalles mínimas al pasaje. La energía del cuadro se centra en San Francisco rogando. Él fundó el orden de los franciscanos. Miren a sus dedos largos y cuerpo curvo alargado. El greco tendía a alargar la figura humana. Esta posición nos da un sentido de asomo e éxtasis. Una divina luz nocturna que emana de la esquina derecha superior. La punta roja en la mano demuestra que San Francisco recibió las estigmas o las heridas de Cristo. Fíjense en el contorno negro de la área alrededor de las manos y cara. La paleta se restringida al predominio de grises y marrones para agregar aún más la sobriedad de la escena. Crea una representación estética y humilde del santo, conformándose al espíritu del contrarreforma después del Concilio de Trento en 1563. Toman cuenta del fondo dibujado libremente y la impresionante pincelada al hábito, que son constantes estilísticamente con la obra del greco. Él usaba un fondo similar en la mayoría de sus pinturas de San Francisco, de los cuales existen diez. ¿Han dado cuenta que sus ojos mueven en un diagonal desde la izquierda inferior hacia la derecha superior? En la pintura religiosa cristiana, ciertas imágenes tienen un significado religioso. La hiedra en la esquina izquierda inferior representa la vida eterna. A la derecha inferior, el crucifijo tumbado y un cráneo y una biblia. Quizás un breviario. Son iconos que representan la salvación y sufrimiento de Cristo. El cráneo representa la mortalidad e eternidad. El papelito blanco quizás fue un lugar para la firma del greco. El greco nació en Creta en 1541. Era un artista griego cuyas pinturas y esculturas ayudaron a definir el renacimiento español y influjó varios movimientos de arte. Aunque era griego de nacimiento, italiano por su preparación artístico, el artista llegó a ser tan inmerso en el medio ambiente de España que llegó a ser el más visible representación del misticismo español. Alrededor de la edad de 35 años se mudó a Toledo en España, donde vivió y trabajó la mayoría de su vida. Otra razón para buscar una carrera en España, después de estudiar con Tiziano en Venecia, tenía que haber sido el conocimiento de grandes proyectos de arte por Felipe II. Sin embargo, su conexión con el corte de Felipe II fue breve y sin éxito. Después pintó extensamente para las iglesias y monasterios en Toledo. Después de su muerte, su obra cayó en la oscuridad. Tardían 250 años hasta que el greco ganara precio recién descubierto en el siglo XX. Sus obras de este período se ven como precursoras del expresionismo y el cubismo. Gracias por compartir esta pintura conmigo. Planean unirse con nosotros para más visitas cortitas del Museo Medos.